Un audio que es difundido a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación demuestra una vez más que la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez actuó negligentemente en el caso en el que la joven Andrea Ruiz Costas fue asesinada un mes después por su expareja. Por otro lado, la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, se autorizó esta tarde el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 para adolescentes de 12 a 15 años. De eso hablamos ahora en Efe Radio. Lo dijo Junior Muñiz. La jueza Ingrid Alvarado no hizo ni una sola pregunta, señores. A la joven Andrea Ruiz tras esta contarle durante ocho largos minutos y en extraordinariamente íntimos detalles el calvario que atravesaba con el hombre que poco más de un mes después de la vista la asesinó vilmente e intentó disponer del cuerpo quemándolo y dejándole un paraje solitario parcialmente quemado según se desprende del audio de la vista dado a conocer esta tarde por Noticel. Noticel dice que obtuvo ese audio de fuentes no identificadas. En el audio se puede escuchar claramente a Ruiz Costas contando con sumo lujo de detalles los acosos a los que la sometía el señor Miguel Ocasio Santiago. Tras la mujer concluir todo lo que narró, la jueza simplemente respondió por la prueba presentada y creída, el tribunal determina no causa en esta etapa del procedimiento. Eso sería todo por mi parte, que tengan buenas noches. Tan sencillo, señores. Esta señora, esta jueza, despacha de esa manera ese caso que luego se convirtió en un asesinato, un vil asesinato de esta joven. La vista ocurrió el 26 de marzo, comenzó a las 7 y 50, duró unos 12 minutos básicamente. La mayor parte de los cuatro minutos adicionales de los ocho que duró el testimonio de Ruiz Costas los tomó la jueza Alvarado, quien atendió el proceso por videoconferencia desde su casa, cuestionando la hora, la hora en que había sido traído el caso. En sala estaban presentes Ruiz Costas, Ocasio Santiago, el acusado, hoy convicto, y el policía que tomó la denuncia, el agente Ernesto Sayas. Poco más tarde, un mes después, Miguel Ocasio, como les dije, asesinó a Andrea Costas en su casa y quiso disponer del cadáver, quemándolo. Por otro lado, la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA autorizó hoy el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech contra COVID-19 en adolescentes de 12 a 15 años. De esta manera, la FDA enmienda la directriz emitida el 11 de diciembre del año pasado que autorizaba el uso de esta vacuna únicamente en adultos mayores de 16 años. La expansión de la FDA de la autorización del uso de emergencia para la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 para incluir a adolescentes de 12 a 15 años de edad es un paso significativo en la lucha contra la pandemia del COVID-19, dijo la comisionada interina de la FDA, Janet Watkook, en un comunicado de prensa. La selección de hoy permite proteger a la población más joven del COVID-19 acercándolos a volver a la normalidad y poner fin a la pandemia. Los padres y tutores pueden estar seguros de que la agencia llevó a cabo una revisión rigurosa y exhaustiva de todos los datos disponibles, como los hemos hecho con todas nuestras autorizaciones en el uso de la vacuna COVID-19, abundó la funcionaria. Según la FDA, los datos disponibles para respaldar la decisión se basan en estudios en adolescentes que incluyen 2.260 participantes de 12 a 15 años inscritos en el ensayo clínico aleatorizado, controlado con placebo en curso en los Estados Unidos. De estos, 1.131 participantes recibieron la vacuna y 1.129 recibieron un placebo de solución salina. Más de la mitad de los participantes fueron seguidos por seguridad durante al menos dos meses después de la segunda dosis. Esto con miras a comenzar las clases presenciales en agosto. Esto es lo que se persigue básicamente. Así que niños de 12 y 15 años están incluidos en la Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. Te enteraste aquí en Efe Radio, lo dijo Junior Muñiz. Síguenos, dale, seguir. Suscríbete a nuestra página, a nuestro canal de YouTube. Lo dijo Junior Muñiz. Siempre contigo, con tu información. Con el auspicio de Café Bakery, en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium, en Yauco, 856-2215. M&M Autoservice, en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116, en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Autopark, en 4 calles Yauco, 787-913-0000.